Voy a ir a prisión. Le llaman por teléfono, inspector. Hola, hermano. Me gustaría hacer un intercambio. Algunos amigos míos se toparon con algo en Los Ángeles. Algo valioso, sumamente. Lee, ayúdame, por favor. Creo que ya quedó claro. ¿Qué es lo que quieres? La Shaishen. Tú y John Viev me encontrarán solos esta noche. Si veo a tu socio o a otro policía, ella se muere. ¿Dónde? En el restaurante Julio Verne, a medianoche. No llegues tarde. Trajo a la chica. Baje en el elevador. Baje en el elevador. Bienvenido a la fiesta, Lee. Hoy celebraremos el regreso de Shaishen y el regreso de mi hermano. ¿Dónde está su John? ¿Dónde está su John? Esta espada tiene un pasado. Como el nuestro, ha visto mucha sangre, mucho sufrimiento. Hace cientos de años, las triadas mataban a sus enemigos con cien cuchilladas al cuerpo. Tenían mucho cuidado para no dañar las principales arterias para que la víctima se mantuviera viva el mayor tiempo posible. Acabas de recibir tu primera cuchillada. Acabas de recibir tu primera cuchillada. Y yo tampoco. Yo no diría nada. Me tiene a mí.